Johnny Vegas, listo el arquero goleador, listo Pacífico, le va a pegar Johnny Vegas. ¡Gol! 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 De Pacífico Football Club, que quiere seguir en primera, el arquero goleador, uno más para su lista, Pacífico 1, alianza 1, Johnny Vegas. A ver, Johnny Vegas le pega como siempre, un balazo fuerte, con la potencia que tiene, con la buena técnica, casi infalible, desde los 12 pasos. ¿Qué momento para Pacífico? A los 8, la apuesta ofensiva de Mario Flores, le dio resultados, tener dos hombres en...